Solo en septiembre, para que ustedes tengan una idea de lo que les gusta ir a Haití, en septiembre se contabilizaron 117 secuestros en Haití, de acuerdo a una ONG. Por fin no escuchó el gobierno. Muchachos, un aplauso de allá, señor director, un aplauso al gobierno. Vamos a dar un aplauso al gobierno. No dejaron los jodidos toques de queda y el estado de emergencia, porque estábamos hartos de eso. Se dio cuenta que ya no había manera de mantener eso. Si el presidente Lund, este miércoles, porque era ayer que se vencía, pedía 45 días más de estado de emergencia, aquí va a haber problemas. Aquí vemos problemas, gente que tenemos problemas ya, hasta psicólogos, vamos a tener que ir al psiquiatra. Porque en este país lo único que se hizo fue perseguir al hombre de trabajo. Vamos a caerle atrás a los encapuchados, a los ladrones, a los puntos de droga. No, a él le caían atrás al infeliz que iba con una mascarilla a salir del trabajo. Y se generó una mafia que demostró la deficiencia de la policía y lo que urge hacer la famosa reforma fiscal, porque se estableció un negocio y ese negocio muy peligroso, que demostró tosión, chantaje, peaje, de todo. Hasta la Procuradora General de la República tuvo que decir no, no paren eso. Que nosotros no somos una entidad de impuestos y no hay una ley que nos diga a nosotros que vamos a cobrar una multa, porque eso tiene que originarse a través de una ley, pasar por el Congreso. Pero ustedes saben lo que vino a reflexionar después de un año, los cuartos que se cobraron las multas y los ricos que hicimos nosotros ahí en medio de toda esa mafia. Hay incluso gente y programas y espacios radiales, televisivos, a nivel de redes que surgieron por las persecuciones policiales durante el toque de queda, que a partir de, ellos no saben qué hacer o ya no sabían qué hacer, de una mafia tan grande, porque eso se convierte en un espectáculo también. El hombrecito, el infeliz, que viene del trabajo, en un motorcito, a entrar en la pala y va a ser los presos porque, es la mascarilla, la hora, óyeme. Y total, que el Estado de Emergencia, lo único que consiguió fue 18.500 millones de dólares de endeudamiento, por un proceso rápido, porque no necesita licitación ni pasar por el Congreso, sino que se hace a través de una ley especial, que es lo que lleva a la declaratoria de Estado de Emergencia, que libra de esos procedimientos. Y tuvimos nosotros mucha represión psicológica, maltratos, violencia, la violencia se recrudeció, porque al estar usted, imagínese usted que además del estado de la pandemia, de los problemas de salud, problemas de desempleo, se perdieron más de un millón de empleos, y problemas de hambre, de suministro de comida, usted tener a la familia completa, y papá y mamá tener que fajarse con unos muchachos, en una computadora, en un celular, en un televisor, en una radio, desde la mañana completa, a manejar la escuela, óyeme, la violencia se recrudeció. Después que pasemos facturas, nosotros vamos a darnos cuenta que fue más la sal que el chivo, y que perdimos más que lo que ganamos, lamentablemente. Y demostramos ahí, y vi también, que esta pandemia debió sacar lo mejor del ser humano, la solidaridad, porque demostramos en un momento que el dinero no valió nada, y que el ser humano debió ser más amable, más humano, sacó lo peor. Pero mira cómo está la gente desesperada. Una gente me acaba de llamar a los... Porque hasta eso desarrollamos el poco sentido de la tolerancia. Se acabó la tolerancia. Tú estás en un semáforo, hay una gente... Y no bien cambió cuando ya te están tocando bocina. Y por eso, por los pocos países que en el mundo... Pues es un país de salvaje. Que por el roce de un vehículo, se mata a una gente. Mira cómo terminó, Leslie Rosado, por un problema de un chuchón que asesinaba. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, dígame. Te retorno aquí. Usted sabe que todo lo que usted dice es la realidad. Sí. El gobierno, en ese toque de queda, todos los beneficiados, fue la autoridad, y todo lo que pasó en el país, todos los problemas que hubo, fue porque el gobierno le dio el apoyo suficiente a la autoridad para que se les deshacieran con nosotros y felices. Y ellos ahí se volvieron del país y hicieron lo que quisieron con el país, con el apoyo de Elía Binader. Y es cierto todo lo que usted dice. Hace buenas noches. Buenas noches. No con el apoyo de Binader. El estado de emergencia comenzó con Danilo, porque llegó como en la pandemia en el 19, con Danilo en el poder. Lo que pasa es que lo que criticamos, una cosa es con violín y otra es con guitarra. Lo que criticamos, después cuando llegamos al poder, nos lo encontramos bueno. No más toque de queda. No más toque de queda. Y duramos un año más. Si Dios no nos libraba, la bromita mía se iba a hacer realidad. ¿En qué metamos? Octubre, mi hermano. Casi llegamos a diciembre, dos años en toque de queda. Usted puede creer esa vaina. Eso nada más se ven en República Dominicana, compadre. Buenas noches. Dígame usted. Buenas noches, don Pitágora. Dígame, Bonifacio. Adelante. No, yo no le voy a hablar, don Chielo. Yo no le voy a hablar, bebé. Para decirle, ¿cómo cuántos policías usted cree que van a votar ahí con la reforma? Vamos a esperar, a ver. ¿Y el país entero? Vamos a esperar. Le hicieron un informe que le entregan en noviembre de la famosa Comisión para la Transformación. Pero yo veo que la reforma es baba. Porque cuando me dijeron del presupuesto, para el año que viene, 2022, el mismo presupuesto. Si es el mismo presupuesto y no hay capacitación para transformar, sacar las ovejas negras. Ahora, Pitágora, yo le voy a decir una cosa. Dígame dos. La delincuencia se va a triplicar. ¿Tú crees? Claro, porque se van a unir ellos. Los que el gobierno saben que se van a unir con los delincuentes. Y el problema va a ser más grande. No te preocupes, que no van a votar a ninguno. Tú puedes estar tranquilo por eso. Bueno. Pero gracias por tu preocupación, Yamanos. Buenas noches. Esto no se resuelve. La transformación en la policía no es como un asunto de poner un jefe, quitar, poner, quitar otro. Aunque yo me diga usted y quería que por lo menos hubiera un cambio, porque nosotros nos acostumbramos. Por ejemplo, en pelota, bueno, yo creo que es el profesor Guilán Hernández. En pelota, cuando el equipo le está yendo mal, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted cambia al manager. Es el primero que se va. Entonces, si el que dirige la policía no tiene lo suficiente donde mando, no tiene los pantalones, no tiene las herramientas para él hacer que comience a cambiar. Vio los cambios. Pero, a veces los presidentes se llevan de balaguer que no lo cambiaba y lo cambiaba cuando le daba ganas para que no dijera que lo hacía por presión. Muchas veces no es bueno ser terco. Esta sociedad... Bueno, salió una encuesta, yo la leí ayer y te paso ahora, Pedro, que el 77% del comercio y el 75% de la sociedad no creen en la Policía Nacional. Hay que hablar más, más claro de ahí. No lo cantó un gallo. Buenas noches. Que me disculpen los hombres serios. Son 37 mil, a lo mejor 5 mil más, lo vamos a sacarlo. Dime, Pedro. Tiene que ponerte, mi querido, en un lugar donde esté mejor la señal para poder aprovechar tu llamada porque no te estoy entendiendo nada. No, Pedro, llámame nuevamente o llámame directo. El WhatsApp, la señal está bien mala. Bueno, pues yo tengo aquí una comisión. Tienen para ustedes una invitación. Miguel Almanza, Francisco Rodríguez, José Mora, que se quedó por ahí tranquilito. Pero ese no es José Reising, ¿verdad? Ah, no. Está bien. Ese es de lo bueno. Seguimos entonces y le damos la bienvenida a Tocando el Fondo. Como yo no la tengo, voy a tener que pedirle a mis invitados que se dejen la mascarilla. Pero yo me la pongo ahora, no se preocupen. El problema es que ahora la memoria mía, vine tan rápido y cogí tanta cuerda con el camión este de la basura que yo lo que pensaba era bate de aluminio. Entonces yo tuve que pedirle calma al señor. Entonces hasta se me olvidó donde puse la mascarilla. Porque usted imagina que usted vaya rápido para su trabajo y que a las 7 de la noche un pendejo le ponga a usted un camión de basura mitad, mitad, la salsero. Y hay que esperar que yo acabe. O sea, usted no tiene la capacidad suficiente en el cerebro de saber que usted puede parar hacia la izquierda para que los vehículos pasen. O sea, usted piensa igual que un jumento, que un tromedario. Cuántas cosas.